Música Expresando su posición de rechazo al proyecto de la nueva ley universitaria que pretende aprobar el Congreso de la República, la comunidad universitaria de San Marcos salió a las calles para expresar su sentir frente a esta propuesta y demandar el archivamiento del documento por considerar que generará una situación caótica en la universidad peruana. La marcha fue convocada el 14 de mayo pasado por la Asamblea Nacional de Rectores. Se inició en la Plaza 2 de Mayo, hasta donde llegaron las delegaciones de diversas universidades nacionales y particulares de Lima y del Perú, entre las que se encontraba nuestra universidad. El rector San Marquino, doctor Pedro Cotillo Segarra y los rectores de universidades públicas y privadas, así como las diversas delegaciones entre los que se encontraban docentes, personal administrativos y estudiantes, se desplazaron de manera pacífica por la Avenida Tacna, pasando por Paseo Colón y el Girón Lampa, hasta llegar al Parque Universitario. Los congresos han comenzado a través de la Federación Nacional de Cura, la Federación Nacional de Cura. Posteriormente, las autoridades universitarias se trasladaron al Parlamento de la República, donde fueron recibidas por los miembros de la Comisión de Educación, los congresistas Luisa María Cuculiza Torre, Jorge Rimarachín Cabrera y Virgilio Acuña Peralta, a quienes les hicieron llegar un memorial con las principales objeciones a la ley. En realidad, nosotros estamos reclamando contra ese anteproyecto, porque, como ya lo ha dicho el doctor Velázquez, tiene muchas infracciones constitucionales. Pero además, y hay un antecedente de esa naturaleza, que se dio en 1928 durante el gobierno de Sevilla, se nombró también un Consejo Nacional de Universidades. Y eso es lo que se está pretendiendo hacer ahora nuevamente. Y todos recordamos, pues, el gobierno de Leguía fue un gobierno autoritario. Entonces, ahora nuevamente quieren imponer ese autoritarismo. Y eso no es conveniente para el desarrollo de la universidad, porque no solamente viola la Constitución, sino además genera otra serie de problemas en las universidades. Entonces, por eso nosotros estamos rechazando ese dictamen. Cabe destacar que esta marcha busca que el proyecto de la nueva ley universitaria sea sometido a un análisis constitucional antes de su aprobación, además de promover un debate amplio que involucre a toda la comunidad universitaria a nivel nacional. Elegir rector, sacar rector, elegir rector... y y y y y y